Sí, ¿cómo perciben los uruguayos el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 a dos años de su llegada al país? Así es el título de una encuesta encargada por Naciones Unidas que aporta nueva información al respecto. Algunos datos pueden parecer previsibles, por ejemplo, que los hogares más pobres sintieron más afectados, o se sintieron más afectados económicamente que los hogares más favorables y que las mujeres continúan sintiéndose más inseguras que los hombres cuando caminan solas por el barrio durante la noche. Hay otros datos que no, que son más curiosos. Vamos a estar profundizando en los datos que arrojó esta investigación y para eso recibimos al coordinador de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Llebra. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, gracias. Bueno, la pregunta de Cajón es por qué decidieron hacer este estudio en este momento a dos años o más de dos años ahora de que se inició la pandemia y pasó por Uruguay. Bueno, eso es parte del trabajo que hacemos aquí. Nosotros estamos tratando de acompañar a Uruguay en ese proceso del salto a la primera división del desarrollo. Y obviamente en ese esfuerzo que se va a tomar unos años y todo va bien, una variable muy importante es cómo se sale de esta pandemia. Para Uruguay y para todos los países del mundo, hay que recuperarse, pero la manera de recuperarse también es importante. Y en ese marco tenemos un diálogo con los diferentes actores del país y muy principalmente con el gobierno. Compartimos recomendaciones, digamos, sugerencias y también buscamos informaciones que a veces no están en la mesa y que son buenas para ayudar al debate y a la conversación. Y en ese marco se decidió hacer esta encuesta que toca temas diferentes relacionados con la pandemia y que nos ayuda a entender mejor qué sabemos, qué no sabemos y qué tenemos que seguir investigando para encontrar las buenas soluciones. Ahora vamos a seguir entrando en los distintos capítulos porque los hay de seguridad, de trabajo, de teletrabajo, de la situación económica. Pero si tuviéramos que resumir la foto general que les arrojó este estudio, ¿qué destacaría? Bueno, yo creo que empecemos por las buenas noticias. Las buenas noticias es que tres de cada cuatro uruguayos perciben que su situación económica es igual o mejor que antes de la pandemia, lo cual es un dato bastante importante. Hay uno de cada cuatro que no y dentro de esos hay un porcentaje que hablaremos después que es el que está, digamos, en una situación más compleja. Pero tres de cada cuatro piensan que se ha avanzado en eso y creo que es un dato importante. Cuando se le pregunta a la gente por la situación económica, aquellas personas que piensan que es mala o muy mala son el 12%, o sea, es un porcentaje relativamente pequeño, o sea, pueden estar peor que antes de la pandemia, pero no necesariamente están mal o muy mal. Y también hay datos en la encuesta positivos, por ejemplo, sobre la confianza institucional, en datos sanitarios, en materia de vacuna, el tema de la vuelta a las clases, por ejemplo, que nos da datos bastante positivos de cómo ha ayudado a los chicos a recuperarse. En fin, hay algunos temas que son, digamos, bastante propios del sistema uruguayo, positivos, que son, digamos, buenas noticias. Y luego otros temas que obviamente requieren, de los cuales conversaremos, requieren también un trabajo específico. Ahí en el tema, por ejemplo, de las consecuencias y en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, hay un ítem que es de la salud mental y cómo ha afectado a los uruguayos la pandemia, sobre todo a los niños en el tema de la alteración de su vida en una etapa de desarrollo, como el tema de la asistencia a clases presenciales y demás, ¿no? Eso también arroja resultados que en realidad no son tan negativos, pero que igual generan una mirada que tiene que ser la atención, ¿no? Sí. Bueno, justamente una de las cosas que conversamos con el gobierno es la necesidad de medir más que lo económico. Lo económico es central. En cualquier crisis de esta naturaleza, en cualquier país del mundo, la gente va a estar mirando cómo quedó el PIB antes de la crisis y después, cómo va el empleo, y eso es central a la discusión, pero no es lo único, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud mental, la felicidad de la gente, para cualquier sociedad es algo muy importante. Creo que todos los hemos vivido, digamos, en carne propia, nuestra familia, nuestro entorno. Y lo que nos muestra algunos datos que hemos recogido es, por ejemplo, mucha preocupación cuando los chicos estuvieron sin asistir a clase, prácticamente la mitad de los padres vieron un cambio en el comportamiento de sus hijos o en la salud mental de sus hijos, que se mejoró mucho con la vuelta de los niños a las clases, ¿no? Casi el 80% reportan alguna mejora en esos cambios que la gente veía. Entonces, eso es positivo, lo cual no quiere decir que los problemas hayan desaparecido, ¿no? En la parte, en ese sentido, también en la parte de los adultos mayores de 60 años, casi 4 de cada 10 adultos, según el informe, emocionalmente están peor que antes de la pandemia. Es un punto importante a trabajar ese también, ¿no? Sí, lo que dice... Adultos mayores, mayores de 60. Le preguntamos por la felicidad a la gente, ¿no? Que al final es lo que todos perseguimos en la vida. Entonces, más o menos el 60%. Pensemos que esta encuesta ocurre en febrero de este año, prácticamente dos años después de la pandemia. Si lo hubiésemos hecho hace un año, daría otros resultados. Si lo hacemos en un año, dará otros, ¿no? En el punto en el que estamos hoy, o más particularmente en febrero, el 60% más o menos de la gente dice que está igual de feliz que antes de la pandemia. Lo cual muestra esa recuperación de la que decíamos antes. Igual, y hay un 5% que dice que está más feliz. Entonces, uno podría decir que ese 65% se recuperó, midiéndolo de otra manera, ¿no? De alguna manera. ¿Y son resultados que están en línea con la región y el mundo o son particularmente...? No podemos comparar. No tenemos una encuesta parecida a nivel de la región todavía. Y tenemos un 30% que se muestra menos feliz que antes de la pandemia. Que sube en el caso, o asciende en el caso de la gente mayor de 60 años a casi el 40%. Entonces, ahí hay un porcentaje de población donde uno ve que, más allá de lo socioeconómico, que es muy importante, bueno, hay un golpe... De vínculos, quizás, ¿no? En lo emocional, muy grande, que hay que entender mejor, ¿no? Claro, si uno cruza, por ejemplo, los datos de quienes están mejor económicamente respecto a la prepandemia, que es un 17% que está mejor o mucho mejor, sumando los dos, ¿no? Pues son 15 que están mejor y dos mucho mejor. Es un número bastante más elevado que quien está más feliz, ¿no? Con eso del dinero no hace la felicidad, pero hay algo por ahí. Sí, hay bastante... Bueno, tenemos que seguir profundizando en los datos, ¿no? Son datos que acabamos de conocer. Hay una... La gente con mejor situación socioeconómica, en general, está más contenta con su situación económica o considera que se ha mejorado más que la gente con una situación socioeconómica más débil. Quisiera hablar un momento sobre eso. Sobre ese 12% que dice que su situación es mala o muy mala, que también, más o menos un porcentaje parecido, son los que dice que han tenido algunas dificultades para procurarse alimentos o muchas a lo largo del último año. Es decir, ahí hay un 12% de la población que está en una situación... Muy vulnerable. Muy vulnerable. Dentro de eso... Y que llegó a ser un 22%, si no me equivoco, en 2021, ¿no? Sí. Bueno, ahí la comparación podemos... Fue peor, pero no era la misma encuesta exactamente, pero con una pregunta parecida era más elevado. O sea, obviamente, entre este año y el anterior ha habido una mejora. Esto, cuando comparamos los dos años, sobre el año anterior ha habido una mejora. Pero sigue habiendo un problema serio. Y, por ejemplo, hay comunidades como los afrodescendientes, en que ese porcentaje es bastante más elevado. Entonces, hay que hacer una atención particular a algunos grupos en la encuesta. Insistimos mucho en algo que nos gustaría ver en otras encuestas también, de hecho, en todas las que se hacen, que es cómo le va también a algunos grupos dentro de las medias, ¿no? Porque las medias a veces esconden otras realidades, ¿no? Cómo le va a hombres y mujeres, cómo le va a situaciones, digamos, étnicas, geográficas, ¿no? Por las edades, digo. Por las edades, como lo comentamos en el tema de la felicidad, vemos que hay muchos problemas que debemos desalumentar a los jóvenes, pero también la gente mayor, bueno, si cuatro de cada diez se sienten menos felices que antes de la pandemia, bueno, quiere decir que hay cosas que hay que recuperar ahí, ¿no? ¿Por qué decidieron incluir en esta encuesta el tema de las mujeres y la seguridad? Donde aparece que la mitad de las mujeres se siente insegura caminando por la calle, que es algo que te diría que a percepción no más sucede desde hace muchísimo tiempo, independientemente de la pandemia. Bueno, nosotros decidimos sumarle otras dimensiones a lo socioeconómico. Insisto, lo socioeconómico es central. Nadie está diciendo que no es importante, sobre todo las variables de crecimiento económico y de empleo son fundamentales. Pero en la conversación justamente con las autoridades decíamos, ¿cuáles son las métricas para ver que nos estamos recuperando del COVID o no? Y no pueden ser solo económicas, ¿no? Porque hay chicos que han perdido años de escuela, como muestra la misma encuesta, pues la educación virtual, aunque en el caso de Uruguay ha sido bastante importante comparativamente con otros países, igual no es la misma calidad que la presencial, o al menos no la perciben así los uruguayos. Tenemos temas de salud mental que estamos viendo que son muy serios. También hay estudios globales sobre, por ejemplo, depresión y ansiedad que muestran un aumento muy grande con la pandemia. Queríamos ver cómo salía en Uruguay. Y también queríamos ver temas, por ejemplo, como violencia de género, que lamentablemente en la pandemia se han disparado, ¿no? Las cifras de denuncias de mujeres, etcétera, a nivel global. En todo el mundo y acá no ha sido la excepción, ¿no? Y aquí queríamos ver un poco esas variables de seguridad, cómo iban. No solamente de seguridad con las mujeres, porque en muchos países la inseguridad cayó, la inseguridad cayó justo después de la pandemia y a veces ha subido, ha continuado. Queríamos ver un poquito cómo esas variables se habían movido con la pandemia, que al final lo que vemos es que no se han movido tanto. O sea, ¿no hubo un descenso tan notorio de la percepción de inseguridad? Mejor dicho, ¿no hubo un aumento de la percepción de inseguridad ahora después de la pandemia? ¿Y bajó durante la pandemia, como se ha mencionado mucho? O sea, ¿se ha mantenido bastante estable según esta encuesta? Sí, la encuesta lo que mide es febrero versus antes de la pandemia. Y la foto es casi una foto fija. Es decir, la percepción de los uruguayos con respecto a antes, cuando se les pregunta, en esta encuesta, obviamente, es que es casi un tercio. Un tercio piensa que no cambió, un tercio piensa que mejoró y un tercio piensa en quien peoró. Grosso modo. O sea, que es más o menos una foto fija. Incluso cuando le preguntamos sobre algunos temas de género, también no muestra que hoy versus hace dos años haya cambiado tanto, lo cual es muy preocupante porque ya antes, hace dos años, la situación de violencia de género era muy elevada. Pero en términos comparativos, sobre los dos años no se muestra un cambio más grande en las medias. Ahora bien, cuando uno mira de manera desagregada, sí se ve, por ejemplo, el tema de si las mujeres se sienten o los hombres seguros caminando por su barrio por la noche, hay unas diferencias abismales. Uno podría decir, grosso modo, los uruguayos se perciben seguros caminando, tres de cada cuatro hombres se sienten, digamos, seguros caminando de noche por la calle y la mitad de las mujeres no se sienten seguras caminando por la calle. Entonces, ahí hay una brecha muy grande que obviamente hemos ido estudiando, pero hay que estudiar más a fondo. No sé si han podido comparar estos datos de Uruguay con lo que ha ocurrido en otros países, pero, por ejemplo, me preguntaba, ustedes hacen preguntas sobre la vacunación, en particular sobre la vacunación en niños y adolescentes, ahí da que un 73% está de acuerdo con la vacunación y un 18% está en desacuerdo. ¿Eso lo han podido transpoblar a ver qué estuvo pasando en otros países? ¿Es un dato que les sorprendió? Para poder comparar exactamente, tenemos que tener exactamente la misma pregunta. Si me dice así como más o menos, más o menos en Uruguay uno podría decir que la respuesta al tema de la vacunación, primero la respuesta del gobierno fue bastante positiva, creo que unos porcentajes de vacunación entre los más elevados del mundo, digamos, y la respuesta de la población también fue muy positiva. Nosotros pudimos percibir que la gente fue y se vacunó, más allá de lo que les preguntemos en una encuesta, lo cual ya quiere decir que no había una gran resistencia. Lo que muestra la encuesta, efectivamente, es que la gente confía en la vacunación, también para sus hijos, que es un dato muy importante, en porcentajes muy altos y probablemente más elevados que en otros países del mundo. Piense usted que en muchos países de Europa ha costado, incluso Estados Unidos, pasar de ese 70% porque hay un segmento de la población que no se quiere vacunar. Entonces, aquí parece que los datos son más favorables. Hay confianza en los datos sanitarios, también se sale de la encuesta eso. Y esa confianza al final se traduce en que la gente se vacuna más, se protege más. Y yo creo que ese es un aspecto positivo. Y yo me atrevería a decir que probablemente es superior a la media mundial con todas las cautelas estadísticas, digamos, que hay que tener. ¿Qué hacen con estos datos ahora desde Naciones Unidas? ¿Cuál es la aplicación que le dan a esta información que les deja esta encuesta? Bueno, nosotros estamos ya conversando, por ejemplo, con las autoridades de gobierno. Hemos tenido varias conversaciones, digamos, discretas y técnicas sobre varias dimensiones de esto. Esto que estamos conversando de las diferentes dimensiones, todo esto es algo que ya venimos conversando desde principios de año. Y hay algunos espacios temáticos de conversación en los cuales automáticamente aterrizan estas informaciones, como en el tema de la educación, por ejemplo, el tema de la salud mental es un área donde también estamos conversando con las autoridades. Hay otros que no tanto, como el tema de la seguridad, donde, por ejemplo, si pensamos que podemos conversar más sobre alguna de estas cosas y buscar, digamos, soluciones a algunos de estos temas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, si pensamos que, y creo que esta encuesta ayuda a evidenciarlo, que hacen falta más datos. En esta encuesta vemos que el 50% de la gente que fue víctima de un delito no denunció. Más allá de lo perfecto estadístico que pueda ser esa muestra, bueno, quiere decir que hay un 50% del universo de los delitos que no se denuncia, es suficiente como para recomendar que se hagan encuestas que permitan captar eso que no se denuncia para poder decidir si estamos mejor o peor. Es importante conocer el conjunto de lo que está pasando. Y en cualquier país del mundo las denuncias siempre tienen un límite, que es la denuncia de la gente. En Uruguay es una brecha menor que en otros países de América Latina, donde la cifra negra es muy alta, pero igual es lo suficientemente importante como para profundizar. ¿No se hacen este tipo de encuestas actualmente? Ahora no se están haciendo en Uruguay. Lo que hemos hecho nosotros es un aperitivo casi, de lo que pudiera ser una encuesta de este tipo, que yo creo que sería bueno, digamos, profundizar. Pero Naciones Unidas toma estos datos como le da a Uruguay, aquí están los datos que nosotros obtenemos, ustedes vean qué hacen, o Naciones Unidas se propone hacer algo con estos datos. No, no, nosotros proponemos, ya estamos haciendo cosas con los datos. O sea, los datos se suman a esa conversación, por ejemplo, sobre cómo va la recuperación en materia de educación, cuáles son los retos en materia de salud mental. En esos temas ya estamos conversando, en algunos temas también de asistencia social, tenemos también conversaciones en el tema de discapacidad, que están en marcha incluso con anterioridad. O sea, hay muchas cosas en las cuales estos datos se vienen a sumar a la información. ¿Y hay aportes de asesoramiento de Naciones Unidas? Sí, claro, ahí estamos con expertos conversando con el gobierno, compartiendo experiencias internacionales. Hay todo un trabajo de conversación que ya está en marcha. En unos temas un poquito más que en otros, en los que hay un poquito menos, pues vamos a intentar, digamos, que esa conversación pueda fructificar más, porque la idea justamente de la encuesta es que sirva no tanto para dar una pincelada más. La percepción hay que verla con otros datos, porque triangulando todo eso, uno puede entender mejor la realidad que se... ¿Qué evaluación hacen desde Naciones Unidas a cómo respondimos como planeta a la pandemia? Porque fue obviamente un episodio inédito que ponía a prueba o puso a prueba la capacidad de cooperar a nivel internacional y ahí hubo de todo, ¿no? Pienso en Naciones Unidas y en la OMS, la OPS para acá, para esta parte del mundo, el fondo COVAX, todo lo que se habló de las vacunas, como por poner un ejemplo, pero a nivel general, ¿qué evaluación hacen de cómo se respondió a la pandemia? ¿En Uruguay? No, a nivel... A nivel global, bueno, a nivel global, cada uno puede dar su opinión. Obviamente hay un proceso de lecciones aprendidas global, ¿no? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Y qué funciona y qué no funciona hoy todavía, ¿no? Porque, digamos, la pandemia no se ha terminado y seguimos con una situación en la que siga habiendo, digamos, complejidades. Yo aplicaría la respuesta a la pandemia a una reflexión general sobre el multilateralismo, ¿no? ¿En qué medida el mundo es capaz de responder a amenazas conjuntas de manera coordinada? Entonces, hay dos maneras. Una es decir, tenemos un problema, sentémonos y veamos cómo resolverlo, y démonos los medios y la voluntad política para hacerlo, o... Cada uno se acercó por su cuenta. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Qué fue lo que pasó? En gran medida. Y en la pandemia, bueno, hubo, por ejemplo, en la Unión Europea, se pusieron de acuerdo para comprar vacunas juntos. Sí. Bueno, es un paso, ¿no? Que ayuda para los países que formaron parte de ese grupo, ¿no? América Latina podría haber hecho lo mismo, por ejemplo, y no lo hizo. Entonces, son reflexiones que tienen que darse. Y en ese sentido, yo creo que lo que se vio es que las capacidades instaladas de los países y globales para responder a una amenaza de esta magnitud probablemente no eran las suficientes y esperemos que eso mejore. Le pongo el ejemplo del Cobas que usted mencionaba. El Cobas ha repartido más de mil millones de vacunas en el mundo, pero la repartió cuándo y cómo, de manera óptima, se hubiese esperado, digamos. ¿Hasta qué punto? ¿Qué habría que haber hecho de otra manera para que...? Esas son las cosas que tenemos que aprender ahora. Como muchos países del mundo no accedieron a la vacunación como correspondía, principalmente en África, donde sigue habiendo problemas muy serios. Y como, por ejemplo, no hubo tampoco colaboraciones por parte de países que sí tenían un avance mucho mayor en cuanto al acceso y a la vacunación. Y como muchos países tuvieron que, por su cuenta, por fuera de los organismos internacionales, buscar vacunas, como fue el caso de Uruguay, que apeló primero al Cobas y que después, como el Cobas tuvo tantos problemas, tuvo que salir, como otros países, ¿no?, a buscar vacunas por supuesto. Y encontró una solución. ¿Cómo? Y encontró una solución. Claro, pero que también, igual sigue siendo, en muchos lugares, como en Uruguay, un enigma sobre cómo se logró esa solución, porque no está claro ni lo que costaron las vacunas, ni cómo se accedieron a las vacunas, ni cuáles son los términos a largo plazo de esos acuerdos, acá y en tantos otros países, ¿no? Entonces, está bien, se solucionó, y en Uruguay colaboró el tema de la población, el tema de la infraestructura sanitaria, el tema de la cultura de vacunación que hay acá, histórica. Pero bueno, pero también, en su momento, y todavía no está claro bien, cómo se logró esto a lo que se accedió, y eso pasó en muchos países también, ¿no? Sí. ¿Usted cómo lo viene? De hecho, nosotros, una de las conversaciones que tenemos es justamente para hacer un proceso de lecciones aprendidas en Uruguay, que es lo que nos corresponde a nosotros humildemente aquí, para ver qué hemos aprendido de la respuesta, para el gobierno que tenga que enfrentar una situación similar en el futuro, sea del mismo signo político o de otro, tenga algunas herramientas, y también para ver algunos aspectos, como por ejemplo decíamos, el tema de las vacunas. Bueno, hay una discusión sobre cómo lograr esa suficiencia de vacunas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, que hay que prepararse ahora, porque si no, después puede ser demasiado tarde. Yo sigo diciendo que hoy, por ejemplo, pensamos que tenemos el problema bajo control. Bueno, si mañana viene una variante negativa, nos acordaremos todos que hay un porcentaje del mundo que no está vacunado, ¿no? Ahora parece como que no existe. Bueno, justamente sobre eso. Acá en Uruguay, el gobierno levantó la emergencia sanitaria, y hace algunos pocos días el ministro de Salud Pública alertó de que todavía seguimos en pandemia, que están aumentando. De hecho, en el último reporte de ayer, se duplicó el número de contagios en una semana acá en Uruguay, ahora con el seguimiento que se hace semanal. Entonces, o sea, todavía seguimos en pandemia, ya aquí no hay emergencia sanitaria, y en base a lo que usted dice, ¿no? Pareciera que ya pasó todo, pero bueno. Porque hay vacunas. Porque afortunadamente el país está vacunado, pero digamos que esa discusión no está terminada. Hay mucho que aprender, y yo diría que por lo menos en Uruguay tratemos de aprender esas lecciones y de tener las mejores herramientas para afrontar una cosa similar en el futuro. Pablo Ruiz Llebra, Coordinador de Naciones Unidas en Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un placer como sea. Gracias. Pase bien. Bueno, vamos a...